Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar en este evento tan especial organizado por Xperis. Habéis vencido el tráfico, el madrugón, el hecho de que estamos a jueves, con lo cual la semana se está terminando, pero os aseguro que os va a merecer la pena pasar aquí la mañana con nosotros. Cada vez hay más escasez de talento y no tenemos que asociar la escasez de talento al volumen de desempleo que hay en este país, desafortunadamente. Es decir, las compañías están demandando hoy unas competencias y existen unos desajustes. Y además existe un desajuste ya en el listo de los estudios. Es decir, pensar qué se está estudiando en los colegios, pensar qué se está estudiando en las universidades y si está alineado con lo que realmente está demandando y va a demandar el mercado. La comunidad económica europea para los próximos 10 años demanda 150.000 tecnólogos, 150.000 profesionales de la tecnología. No los tiene, no los va a encontrar. Y además el talento universitario o el talento profesional no se está adaptando a ese cambio. Sabemos en LinkedIn que un 99% de las marcas más potentes en nuestra plataforma están utilizando a sus empleados como canal de comunicación. Utilizando. ¿Qué? Haciendo alianza con los empleados. Involucrando a los empleados en los procesos de comunicación. Sobre todo cuando estamos hablando de marca de empleador. ¿Qué compañero de viaje necesitas para hacer esto? Marketing y comunicación. Como profesionales de recursos humanos podemos empezar a utilizar el lenguaje, el lenguaje de marketing y comunicación. Debemos empezar a utilizar ese lenguaje. Al final, ¿qué es la función de recursos humanos? Es esto. Vamos a pasar de preocuparnos por el contrato de las personas, vamos a pasar de preocuparnos por cuáles son las áreas de desarrollo de esta persona en concreto, vamos a funcionar para que sea mejor, a qué puede hacer todo el mundo que constituye la compañía para hacer que la compañía sea mejor. Para la cuenta de resultados, para el entorno de trabajo, para todos. Y eso yo creo que se consigue haciendo que la gente participe, que la gente se crea parte de la compañía y que lo sean. Y para eso, primero hay que hacer que la gente venga y luego hacer que la gente, además de producir, funcione, se lo crea. Bueno, hacer que seamos irresistibles, pero que en el momento en que llegan a la compañía nos sigan viendo irresistibles. No trabajamos para nuestro jefe, no trabajamos ni siquiera para el CEO, ni siquiera trabajamos para el accionista. Trabajamos por y para el que nos da de comer, que es el cliente, que es el que decide si quiere consumir un bien, un servicio o un producto, nuestro o de la competencia. Por lo tanto, si no atendemos bien a cómo es el cliente hoy en día, difícilmente podremos cubrir sus necesidades. En Google, si se te quema el edificio, vete buscando una manguera. ¿Vale? Porque las personas hay que contratarlas y hay que contratarlas bien. Las cuatro áreas que medimos son las que aquí veis. Adaptación a la cultura de la compañía, lo que llamábamos Googliness, habilidades cognitivas, evidencias de liderazgo y experiencia profesional entendida como conocimiento funcional o conocimiento de industria. Lo que más valora del paso por territorio creativo es el aprendizaje. Es el aprendizaje. Lo que más valoran. Lo mucho que hacemos el esfuerzo para que aprendan. Desde KPIs, desde cursos con Google, desde lo que sea, estamos permanentemente formando a la gente hasta hablar en público, creedme. Les damos todas las herramientas necesarias como para que el día de mañana sean grandísimos profesionales. Enamorar, convivir, añorar. Creedme, todo lo que trabajemos en los sentimientos de las personas va a jugar en nuestra absoluta ventaja y en nuestro absoluto beneficio. Al final, el concepto de marca ampliador o marca ampliadora se tiene que ampliar. No se puede quedar en la imagen que da la compañía. No se puede quedar en lo estético. Estamos en la era de la ética. La era de la estética ya pasó. No nos podemos maquillar. Nos pillan en minuto y medio. Como ha dicho Juan Luis, la clave para la convivencia no es lo que decimos. Es lo que hacemos. Es cómo nos comportamos. Por eso tenemos que hacer esa reflexión interna de cuál es nuestro propósito y para dónde vamos. Y entonces explicárselo a la gente que queremos incorporar. Hay que transformarse. Hay que cambiar. Hay que promover. Hay que cambiar la acción de las compañías. La inacción. Si no cambiamos la inacción de las compañías, no os preocupéis. El mercado va a ser el que se va a encargar de cambiaros. Y a lo mejor en ese momento, cuando queréis reaccionar, habremos llegado todos tardes. Así que os invito a todos a que hagáis campañas de reacción de talento irresistibles, que os preocupe de verdad el talento y conseguiréis atraerlo. Gracias. Aplausos